Mañana La vida es un jardín Las mujeres son sus flores De bellísimos colores Y aromáticos olores Y dentro de ese jardín Los hombres somos los jardineros Que siempre cuidan con esmero Flores de bellos colores Y mañana por la mañana Llena tu casa de flores ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de seguro te visita La Virgen de los Dolores Mañana por la mañana Llena tu casa de flores Que seguro te visita La Virgen de los Mañana por la mañana Oye, mañana, mañana Llena tu casa de flores Mira que son pa' dolores Que seguro te visita Que seguro te visita La Virgen de los Dolores Y es que la vida es un jardín Para, para Los hombres somos los jardineros Para, para Que siempre cuidamos con esmero Para, para Flores de bellos colores Oye, dolores Mañana por la mañana Mañana por la mañana Llena tu casa de flores Que seguro te visita La Virgen de los Dolores Y es que con flores De mi jardín De mi jardín Para, para Mañana serás bienvenida Para, para Lluvia de estrellas en el cielo Para, para Para ti, Virgen querida Mañana por la mañana Mañana, mañana Llena tu casa de flores Que seguro te visita La Virgen de los Dolores Flores, flores Para los Dolores Reina libre Suberá 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 Mañana Por la mañana Llena tu casa de flores Que seguro te visita La Virgen de los Dolores Subiendo Subiendo Voy va alto Subiendo Voy va alto Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando En la San Sebastián el cuerpo te la pide Que en la San Sebastián el cuerpo te la pide Porque es la rica plena que toca pleja libre Porque es la rica plena que toca plena libre Yo te lo dije Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Vengan de Mayagüez, de Ponce y Carolina Vengan de Mayagüez, de Ponce y Carolina Que se active el corillo y me hagan la rutina Que se active el corillo y me hagan la rutina con mi germina Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Al compás de mis banderos O de mi rumba libre O al compás de mis banderos O de mi rumba libre Todo el mundo está gozando Y el vacilón sigue y sigue Todo el mundo está gozando Y el vacilón sigue y sigue, sigue, que sigue Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando ¡Gracias!